Hola, soy Karol y grabad para vosotros Quedaros con nosotros y vamos al zoológico, ¿vale? Como lo prometido es deuda, estamos aquí en el zoológico de Americana y vamos a ver los animales, vamos a presentar los animales que tiene el zoológico Un secreto, ¿cuánto cuesta el zoológico? Nada, es gratis ¡Qué suerte, es gratis! Vamos, acompaña con nosotros Bueno, aquí tenemos que tener cuidadito porque aquí los animales están sueltos Acabamos de entrar ya en el zoológico y os voy a presentar el mapa del zoológico, ¿vale? Mirad Este es el mapa del zoológico Lo primero que vamos a ver, Karolina, una cosa que te va a dar miedo es... ¿Qué? Las serpientes, es una pitón, que aquí se llama... ¿Sukuri? ¿Cómo? ¿Sukuri? Bueno, pues os la presentamos Aquí está la serpiente... Sukuri... Bueno, no sé... En realidad está metida en el agua, está durmiendo, mira Parece que está muerta Parece que está muerta, ¿verdad? Parece que está muerta, ¿verdad? El mapa del ojo Pero mira, mira cómo tiene el ojo, se ve el ojo ¿Te gusta? ¿Qué opinas? Mira para la cámara ¿Qué opinas de la serpiente? ¿Te da miedo o no? Sí ¿Mucho? ¿Poco? ¿Te atreverías a entrar ahí? No Sara Se llama... Sukuri Sí Es verdad Ahí, que es más grande Bueno, vamos a ver tu animalito, ¿vale? Ahora vamos a ver... Los... Esperar ¿Los cocodrilos o los macacos? No Mirad Ahora Una cosa que a mí me da mucho miedo No sé por qué aún no están aquí ahora Mirad Aquí hay un cocodrilo, mirad Mirad No sé si consigo grabarlo bien No, jacaré Sí, se llaman... Aquí se llaman jacarés Lo que nosotros en España llamamos cocodrilos La palabra jacaré no existe Y allí, mira Está allí tumbado Allí, se le ve al fondo tumbado allí Está allí, allí, allí Está allí Y la garza aquella que parece de mentira, ¿verdad? Pues no es de mentira, es de verdad Y aquella con las alas abiertas también Que es de verdad Un martín pescador Un martín pescador se llama Uy, qué miedo Bueno, vamos a ver los monitos Estos se llaman monitos Se llaman macacos Que por allí, por allí los hay arañas Que se llaman arañas Porque son negros Y el rabo parece como otra Como si fuera otra pata Entonces cuando están todos abiertos Parecen una araña Aquí atrás Tenemos los macacos Los monitos Para que veáis que Brasil La fauna de Brasil Es impresionante Es muy impresionante Vamos Mírale, mírale, mírale Mírale, mira con la boca abierta Mira Mira Para alguien si sabe de animales Tiene que tener algún sentido Que estén con la boca abierta Será por la temperatura O O no lo sé ¿Sería capaz de meter la mano ahí? Él es aquí Él es aquí No Pues claro Tienen aquí un animal muerto Vaya preguntas Qué cosa, qué grandote Impresionante Un cocodrilo Las tortugas ninja Estas son tortugas Mira Pero tiene muchísimas Mira Tiene muchísimas tortugas Muchas, muchas, muchas Tiene un cocodrilo Anda muy despacito ¿Verdad? Cuando tengas un coche No sé qué No sé cuánto Será con esto Es el perro de los pavos real Porque aquella sembra Y aquel macho Mira los monitos Mira los monitos Aquí Nos hemos cruzado con un pavo real Mira Es normal que estén aquí Les gusta estar sueltos A ver si consigo cogerle una No No consigo A ver si los vemos abiertos Papo blanco Hola Vamos casi abiertos Qué bonito Qué bonito O sea que sí Carolina Es verdad Mirad Mirad Qué mangas Son mangas o no 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 sé como yo Mirad las frutas aquí Mirad No voy a poner más Impresionante Mira qué frutas Sé que son frutas No sé cuáles Y aquí lo que tenemos que tener cuidado Es que si te descuidas Mira Tiene un pavo ahí escondido Mira Mira Bebé Estaba escondido Estaba escondido Estaba escondido aquí Mirad cómo lo tienen aquí Estaba escondido ¿Qué es el pavo solto? Yo no sé por qué lo tienen que encontrar Yo no sé por qué lo tengo en contacto Yo no voy a estar limpiándolo Mira una garza chiquitita Mira Deben estar limpiándolo algo Porque está con mucha suciedad Es extraño Bueno Aquí vamos a ver algo que me encanta Me encanta esto que está aquí Que es un flamengo Un flamengo que me recuerda a Miami ¿Os acordáis de la serie corrupción en Miami? Que estaba lleno de flamengos Bueno, pues mirad ¿Dónde? Es verdad Mira, mira Mira Está todo lleno de pajaritos Todo lleno de nidos ¡Ah! Impresionante Se han puesto en un solo árbol todo ¿Dónde está? Mirad 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 Os aseguro que si mi madre ve esto Ella se coge alguno y se lo queda Porque a ella le encantan Ella tiene Tiene uno que se llaman Yacos Aquellos Aquellos Grises Mira Yo te digo la verdad Es uno de los animales más bonitos que hay en el mundo Son esos pájaros Se llaman Aquí Azul y vermelos Impresionante ¿Verdad? Es una película de río Los dos Sí Todavía no ha llegado el verano Estamos en primavera O sea, es la época de las crías De los animalitos Mira, un cisne negro ¿Por qué? Un cisne Un cisne negro Qué bonito Qué bonito Qué bonito Mira El árbol vermelos Deja No No Bueno, ahora vamos a ver uno de los animales más fieros de la selva Carolina, ¿tú sabes cuál es uno de los animales más fieros de la selva o no? No Es el hipopótamo Cariño, se está grabando su azúcar Ahí Ahí Uno de los animales más fieros de la selva Que es el hipopótamo Es un animal terriblemente poderoso Y no sé dónde está Oh, qué penita Está debajo del agua No se le ve Dentro del agua Pobrecito Mira, este es más chiquitito A ver si hay que conseguir verle A ver si hay que conseguir verle los ojos Está allí metido del agua supongo porque tendrá calor O porque su hábitat está dentro del agua La verdad La verdad es que da mucha pena también ver un zoológico Da alegría porque son animales que jamás veríamos al vivo Que no conseguiríamos llegar a la selva para verlos Pero da mucha pena porque Se nota que no están No están felices Pero es bueno Vamos a ver más animalitos aquí Vamos en dirección a la jirafa, ¿quieres? Bueno La gruta La gruta Qué cosa más bonita Mirad Aquí Santo Antonio Y aquí echan agua Y aquí Y aquí echan agua Y aquí tiene vegetación pura pura Estos árboles crecen aquí realmente ¿Sabes? Palmeras Cocos Esto crece aquí realmente Y da sensación No, da sensación No, es que estamos en la selva Estamos en un zoológico Con vegetación de selva Muy bonito Es muy bonito ¿Te gusta Carol? Sí ¿O qué? La selva ¿O qué? ¿Qué selva? Si te gusta la selva Ah, sí Bueno, vamos a ver otros animalitos Ahora vamos a ver Las avestruces Y las jirafas Que las tienes en el mismo lugar Deben ser que se llevan bien Y que son amigas Mira Os las presento Las avestruces y las jirafas Mira Si os fijáis La palmera Está toda comida por la jirafa Que está ahí al fondo Está la sombrita ¿Vale? Y las avestruces están aquí al sol ¿Pensaría montar una avestruz? No ¿Serías capaz? No Mira Aquí Es un tigre Y hace tanto calor Que él está metido allí Se le ve la cabezota allí Es una cabezota grande Y yo creo que le hemos despertado ¿Verdad? Nos encantaría oírle rugir Nos encantaría oírle rugir Pero lo que os digo Que da mucha penita Mucha penita Que verles Fuera de su hábitat Con lo bonito que se ve en la televisión Esto es un Un chuchuarana Que es un puma con color ¿Qué es esto? Una onza parda Eso es para los mosquitos Eso es para los mosquitos Lo de la botella Para dar para los viejos comer Sí Y aquí también debería haber alguna leona Mírala 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 la leona Sí Aquí está la leona Un león Está allí durmiendo También qué cabezón tiene grandote La leona ¿Dónde está adentro? No anda para ver ¡Oh! ¡Que se puede ser la leona! ¡Que se puede ser la leona! ¡Oh! Qué peñita Onza pintada No se le da para ver No se le da para ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué peñita! Vamos aquí, aquí es peligroso esto, los leones y esto, se quedan durmiendo, mira aquí un planetario, es un planetario para ver las estrellas, es verdad, está allí, se ve que se ha pegado a fuego, ahí mira, se ve que está negro, jolín. En esta parte de aquí, en esta parte que tenemos de aquí, que no vamos a entrar, vamos a entrar otro día, es lo que sería un ecológico, un sobre plantas, es todo sobre plantas, y otro día venimos y lo visitaremos, es un parque ecológico de plantas, lo que ellos llaman orto, y comienza aquí, y comienza aquí, ¿vale? Hoy estamos en la parte de los animales, y otro día vendremos y grabaremos de las plantas, y aquí, hoy parece que los animales están todos durmiendo, de tanto calor, ¿qué hace? Mira, qué bonitos, es un cachogo de mato, son perritos de mato, se llama, cachogo, aquí es perrito, perrito, ¿aquí qué más hay? Aquí no está, no se le ve, es un cachogo vinagre, mira. Algo bonito, y aquí hay una de las cosas que más me impresionó, que si está y lo podemos ver, tenemos suerte, lo veréis, es un lobo, un lobo guará, está allí, míralo. Esto fue lo que me impresionó, es enorme de grande, está lejos, pero es enorme de grande, es como una especie de dogo, dogo, un perro aquello grandote, y con unos orejones grandotes, grandotes. A ver si se le ve. Mirad, no se le ve la fotografía, lobo guará. Él está viniendo. Él está viniendo, mira, mira qué grandote, mira. No es bien. Mira. Un lobo guará. Yo quería tanto ver. Está allí, yo quería verle de cerca, porque es enorme de grande. Esto me ha pasado yo sin serra. Sí, pobrecito. Porque, Carolina, hay animales que de tanto cazarlos, o de haber tratado muy mal la vegetación y cortar árboles, como el Amazonas, o de las cazas, por ejemplo, de focas, ese animal llega a desaparecer. Llega a haber tan poquito, tan poquito, que llega a desaparecer. Entonces, esos animales que están en peligro de desaparecer, no van a reproducirse nunca jamás. Entonces, tienen que conservar los poquitos que hay para que se reproduzcan. Sí, un beso, todo de eso. Eh, tienen que tener cuidado, porque mira, hay iraña, que son nutrias. Hay que tener cuidado porque están sueltas, por aquí. ¿Qué pasa con la marea de aquí? 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 Hay que tener cuidado porque hay animales sueltos aquí. Hay que tener cuidado porque hay animales sueltos. Puede venir un mono y me quita la cámara y se la lleva. ¿En verdad, Karol? Ahora vamos a ver felinos. Vamos a ver diferentes tipos de felinos. Hemos visto diferentes tipos de lobos, de perros. Y ahora vamos a ver felinos. A ver qué bonitos son. No, aquí hay un lagarto, me parece. Mira, cuachí. Eso es un lagarto. Parece un lagarto eso. Ahí dentro, ya se acaba de meter para allá. Eso no parece un osito, parece un lagarto. No se lo ve. Vamos a ver otro. Aquí gato de mato pequeño. Yaguar a tiririca. Un gato maracayá. Está todo escondido ahí durmiendo. No vemos mucho. Gato morisco. No vemos ninguno. El otro día vimos muchos. Estaban todos ahí moviéndose. Hoy están todos durmiendo. ¿Qué penita? Qué penita. ¿Puedo grabar un gato? ¿Lo mostró para el otro? Claro. Bueno, vamos a volver que vamos a ver los... ¡Monitos! Los monitos pequeños. Pues yo supongo que es por allí. Tenemos que volver por allí, ¿verdad? Vamos. Mirad la jirafa, qué bonita está otra vez. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué vas a comer? ¿De qué vas a comer? ¿De qué? Tiene mucha hambre, ¿verdad? Claro, porque ve a gente aquí haciendo picnic y entra hambre, ¿verdad? Mmm, qué rico. Bueno, vamos a llevar. Vamos más adelante. Venga, a ver si te atreves. Estamos en la dirección del pavo real. ¿Será que se apartará o no? ¿Será que se apartará? ¿Será que se apartará? ¿Será que se apartará? Ay, que casi le coge una pluma. Casi le coge una pluma. Mirad. Es igualito que The Walking Dead, ¿eh? Hay una pluma de agua. Da la sensación de que aquí han pasado los de la serie y han grabado aquí la serie. Porque es igualito, igualito. Mirad. Un macho de cabra ahí dentro. No quiero decir la palabra del macho de cabra, no sea que me lo... No me publica en el vídeo. No, no, no. Pero... No, no. Realmente es eso. Bueno. Entonces, vamos a ver... Las manos. Váselas ver. ¡Los monitos! Me parece que está preparado aquí para que le grabe. Qué bonito. No se mueve, ¿eh? No sale corriendo ni nada. La verdad es que ellos están aquí porque es una zona de comer hamburguesas y comer cosas. Entonces, están aquí para que les dente comer. Se quedan aquí sabiendo que la gente no les hace nada malo, que la gente les da de comer. Qué cosa, ¿verdad? Vamos a ver. Sí. Bueno, ahora aquí... Vamos a ir por aquí. Una vez... Una vez en España, yo ahorré un dinero. No, me parece que fueron 40.000 pesetas. Me fui a Barcelona a intentar comprar uno. Pero no los vendían. Mira. Mira qué chiquitillos. Mira. Mírale. Mira. Están ahí pensando que le vamos a dar algo. ¿Ah, que sí? Qué bonitos. Míralos. Míralos. Qué bonitos. Mira qué bonitos son. Por qué los monedos son amarillos. Qué bonitos. Con las patitas amarillas. Se están quitando los piojitos o algo. Polín. ¿Vosotros creéis que un animalito de estos... No da pena que estén aquí? Mira. Míralos. Mira. Mira. Están jugando. Están jugando con algo de la boca. Están queriendo morir a cajer en casa. Mira. Pobrecitos. Están con penita uno del otro. Mira. Mira. Uno con penita del otro. ¿Por qué están separados? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¡Eh! No le metas mano ahí. ¡Para! Mira. Mira un lagarto. ¡Hurón! Mira. ¡Son hurones! ¡Mi hermana tiene hurones! Mira Raquel. Son hurones. Diferentes razas. Bueno pues. Eso es etológico. Ya hemos dado la vuelta. Hemos mostrado casi todos los animales. Los que no estaban durmiendo. Porque la mayoría de ellos... Muchos de ellos estaban durmiendo. Pero bueno. Nos ha encantado... Nos ha encantado... Nos ha encantado estar... Viendo los animales. Estar en este lugar de naturaleza. ¡Qué maravilloso! Y es eso. ¿Qué maravilloso? ¿Cómo está? ¿Qué maravilloso? ¿Qué maravilloso? Nos queremos mostrar... Por angután. Por angután. Por angután. ¡Vamos allí a ver si conseguimos grabar la capibara aquella! Sí. ¿Vale? Sí. Aquí hay capibaras, aquí es muy común tener capibaras en las calles. Mira, mira, mira los monos, mira, mira, mira. Me parece impresionante, impresionante, mira. Ay, que me dio a tener uno de esos a mi. Mira. Ellos se agarran con la cola como si fuera otra mano, mira. Mira, 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 como si fuera otra mano. Qué bonito. Mira, 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 mira. ¿Te gustaría que tuvieramos uno? Mira que pequeñito atrás del grado. Un pequeñito aquí. ¿Te has fijado que tiene las patitas verdes? Mira allí. Mira, mira el mono encima de la capibara, mira. Ya lo que me faltaba por ver. Qué bravo grande. ¿Pero te has fijado que se sume encima de la capibara e intenta manejarla como si fuera un caballo? Sí, pobrecita. Mira, 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 mira. La intentan asustar. Mira aquel. Mira aquel. Me da impulso en el chão para ir más rápido. Como si fuera un cero. Qué bonito. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos ha encantado ver el zoológico, nos ha encantado ver los animales. Queríamos mostrar que esto es gratis y que nos encanta venir aquí a pasear. Da un like en nuestro vídeo y suscríbete en el canal. Adiós. Chao.